Él todavía está creciendo, pero ya tiene sus dientes definitivos. Estos dientes nuevos son más vulnerables a los ácidos de la placa, pero se pueden fortalecer absorbiendo minerales. Por eso creamos la nueva Aqua Fresh Advanced, que combina la triple protección de Aqua Fresh con la nueva fórmula en Amelok. La fórmula en Amelok ayuda a absorber minerales esenciales y a bloquear la entrada de los ácidos de la placa, fortaleciendo el esmalte un 25% y manteniendo los dientes de tu familia fuertes para toda la vida. Nueva Aqua Fresh Advanced. Sorprendente. ¡Gracias!